Tendremos la partida de esta prueba, ya lo hizo, segundos apenas, todos quietos. Arrancan los competidores de la Canadian Tour temporada 2021, la partida es bastante pareja. Salta disparado por el centro de la cancha Winterbach a tratar de tomar la punta, ataca el ejemplar Vichan, el número uno, y es ahora el que toma el primer lugar. Winterbach queda en el segundo, en el tercero aparece Fancy Liquor, en el cuarto por la parte interna intenta meterse Jerry Yoki, luego trata de movilizarse el caballo Ion junto al número dos Olympic Runner, más atrás aparece el ejemplar Venezuelan Hoth, junto a él aparece el número siete, el caballo Monarch Glein, mientras que se quedó el ocho Dina Drive, en la última colocación 23-13, el parcial para los primeros 400 metros. Vici Channel está en punta, el número uno, en el segundo intenta meterse Winterbach en la pelea, en el tercero aparece Jerry Yoki, en el cuarto por el centro está Fancy Liquor, luego trata de movilizarse por dentro Olympic Runner, junto a él aparece el cinco Eons, luego viene movilizándose el caballo Venezuelan Hoth junto al número siete, Monarch Glein, mientras que Dina Drive está en el último lugar, se defiende Vici Channel en la primera colocación, trae ventaja de medio cuerpo, en el segundo continúa Winterbach en 48-12, el parcial para la media milla, en el tercero Fancy Liquor, en el cuarto Gior Yoki, en el quinto se viene movilizando Olympic Runner, Venezuelan Hoth está en el sexto tratando de buscar un pase, lo hace también el número cinco, el caballo Ion, penúltimo para el ocho, el ejemplar Dina Drive, mientras que Monarch Glein está en el último lugar, domina el ejemplar Bici Channel, continúa Winterbach presionando por la parte externa, desde el tercero se lanza Fancy Liquor, hace lo propio Gior Yoki, mientras que Venezuelan Hoth no encuentra pase por segunda línea, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, parpasó el nueve, Winterbach a la punta, ataca el tres por el centro y atropella ahora Venezuelan Hoth por la parte interna, domina el caballo Winterbach, insiste el tres y Venezuelan Hoth trata de buscar un pase por segunda línea junto a Olympic Runner, Venezuelan Hoth por el dentro, Venezuelan Hoth de inmenso, ¡Ganó Venezuela Hoth! ¡Segundo Olympic Runner! ¡Qué clase de carrera de Junior Alvarado, mis amigos!